Es el misterio más difícil de alcanzar El mecanismo me parece aún más raro Empieza todo como un enigma y sigue alimentándose De la basura que he encontrado pasado Si desconecto la cabeza me domina la pereza He enganchado a series y falso cabaret Y me parece aún más raro pero aún más enganchado Aterrizo solo llegadas las tres En cuanto se me presenta oportunidad Lo rompo todo y lo dejo ahí tirado Es una imagen que no acaba ni siquiera de encajar El truco a punto está de quedar estapado Si desconecto la cabeza me domina la pereza He enganchado a series y falso cabaret Y me parece aún más raro pero aún más enganchado Aterrizo solo llegadas las tres Pero conecto la cabeza digo adiós a la pereza Y ya escucho lo que no quería saber Y no parece nada raro que ahora esté tan enganchado Al jugar con el mirarme del revés Y no parece nada raro que él ahora esté sembrado De la fuerza sabes me atreví a crecer Tan, 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 tan ¡Gracias!